Buenos días a todos y a todas. Antes de ayer viernes comenzaba el curso escolar de educación primaria en nuestra ciudad. El miércoles próximo día 15 comienza el curso 21-22 para secundaria, bachiller y formación profesional. Y es el momento de recordar y agradecer el magnífico comportamiento extraordinario de los alumnos de primaria. Aún recuerdo la imagen formidable de los niños y niñas con la mascarilla durante los meses difíciles del curso anterior. Con la distancia cumpliéndola, respetándola. También los adolescentes y los jóvenes, pero me llama la atención, los niños, qué comportamiento más extraordinario. Y lógicamente es el momento también de hablar de necesidad de seguir con un comportamiento similar, parecido, adaptándonos a las circunstancias, lógicamente, para el nuevo curso. Y de recordar la importancia de la educación. Cómo el sistema educativo, profesorado, hacéis un papel esencial, gracias por vuestro esfuerzo. La sociedad debe reconocerlo al máximo. Y las familias, que estemos preocupados todos por la formación de nuestros hijos, nuestros nietos, en cuanto a aprender y en cuanto a aprovechar bien la coyuntura de situarte en el contexto histórico y geográfico de la evolución, de la humanidad, desde el punto de vista de la cultura, de la ciencia. La ciencia y la tecnología juegan un papel esencial en la lucha contra esta pandemia. La vacuna contra el COVID ha sido fruto del esfuerzo, de la inversión en tiempo y conocimiento de tantos países, también el nuestro, que hacen que hoy podamos tener una cobertura esencial para superar esta situación difícil de salud. Yo por eso insisto en que ya que se ha hecho ese gran esfuerzo de vacunas, debemos aprovecharlo todos. Y debemos de seguir teniendo un comportamiento ejemplar en esta materia, para que estos números que están mejor, ya que antes, desde el punto de vista de incidencia y de contagios, se conserven y se mejoren más todavía. Por favor, los que no habéis vacunado, vacunaros ya, es una obligación ética. Es un principio básico de respeto a los demás. No solamente el Palacio de Feria está abierto para ello, también en la Plaza de la Marina hay facilidades y en más sitios que se irán haciendo por la Delegación de Salud. Mucho ánimo, muchas gracias, un impulso más.